Breogán Lugo suma ya tres victorias consecutivas... ...y se afianza a la quinta posición de la tabla... ...tras un trabajado triunfo frente a Forza Lleida... ...tuvo que recurrir al equipo lucense... ...a la mejor versión de Gintaras Leonavicius... ...para superar un combativo equipo catalán... ...que se fue por siete puntos en el primer cuarto... ...Dominique Calegari y Miquel Feliú... ...causaban problemas con su movilidad... ...al tiempo que Dani Rodríguez... ...que compartía espectaculares asistencias... ...pero el acierto desde el 6'75 de Senogui y Leonavicius... ...cambió el signo del partido... ...además de la intimidación de Michel Diouf... ...con ocho puntos, diez rebotes y dos tapones... ...que acabó con la resistencia del Forza Lleida.